Bien amigos de Zona Deportiva, estamos en el Angel Stadium para lo que será el juego entre los angelitos de Los Ángeles en contra de los indios de Cleveland. Tuvimos la oportunidad de Zona Deportiva estar en el locker room para hablar con Bobby Abreu. Bobby, un juego un poquito difícil al final del encuentro. Sí, bastante apretado. Cleveland vienes jugando muy bien. Es un equipo bastante contundente. Saben jugar una buena defensa, tienen un buen picheo. Tuvimos oportunos en los momentos que tuvimos los corredores en base. ¿Tuviste la fortuna de iniciar las carreras que vienen para la victoria? Sí, bueno, ese es el trabajo que se hace. Lo que uno busca hacer es buscar de envasarse, buscar de comenzar los rallies. Y bueno, gracias a Dios fue oportuno para nosotros y pudimos anotar la carrera de ganas. A esta altura de la temporada, ¿cuál ha sido la gran diferencia de tomar ventaja, ir mejorando que el año pasado? Bueno, mire, la ventaja en este caso es que estamos comenzando a batear ahora con hombres en posición anotadora. Estamos jugando mejor a pesar del comienzo de temporada y el año pasado también que no jugamos bien, no salían las cosas muy bien y este año ya están empezando a mejorar y eso es lo que importa. En lo personal, ¿tú cómo te sientes físicamente esta temporada? ¿Mejor que el año pasado? Muy bien, muy bien. O sea, bastante saludable, que es lo que uno busca, ¿no? Es lo que me importa y la verdad que me siento 100% bien. Por último, la pregunta del millón de dólares. ¿Tienen los años para llegar a la Serie Mundial este año? Claro que sí, claro que sí. Tenemos el talento, tenemos el equipo contundente, así que vamos con todo lo hierro. Bien amigos, estas fueron las palabras de Bobby Abreu después de la victoria en frente de los indios de Cleveland 2 a 1. Bueno, desde el estadio del Angels Serio, Daniel Olea.